Muy buena gente, llegó el día tan esperado. Hoy es la gala de Heidel a las 5 de la madrugada, hora argentina. Así que primero que nada, invitarlos a unirse al stream, donde lo vamos a estar viendo en vivo y les voy a estar traduciendo y vamos a estar reaccionando entre todos al contenido que van a anunciar para lo que viene de acá a fin de año y más adelante también. Aproximadamente a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, voy a arrancar stream, vamos a estar haciendo en chant, cagándonos de risa. Haciendo una previa para la gala, así que prepárense algo para comer, algo para tomar y únanse al stream. Importante que se hagan una cuenta, así por simplemente ver un rato. Si ustedes están registrados me ayudan a mí, porque suma la view, si no nos suma. Y eso es muy importante en Trovo porque me ayudan mucho. ¿Cómo va a ser la gala? Bueno, vamos a verlo para los que nunca estuvieron en una, porque no pudieron, no quisieron, o simplemente son más nuevos en el juego, por ahí empezaron este año. Es un evento que lo hacen dos veces por año en el cual te van a anunciar todo el contenido que se va a venir, te van a dar regalos y cosas así, ¿no? Acá tenemos la programación donde podemos ver que a las 5 comienza y nos van a dar una bienvenida. Esto simplemente, al igual que podemos ver acá en la de diciembre, estadísticas, cosas que hicieron en cada región, de stats, de clases, un poquito una bienvenida, una introducción a la gala. Lo más interesante viene 5 y media donde nos van a anunciar los contenidos que esperamos para el futuro. Y acá vamos a tener el roadmap de lo que va a ser desde que termina la gala hasta fin de año. Generalmente lo dividen por cuartos, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ojalá sean un poquito más específicos. Y lo que esperamos, que nos den fechas concretas. Nada de, bueno, sí, estamos desarrollando tal contenido, va a salir cuando se nos dé la gana. No voy a hablar mucho en este video, simplemente porque lo vamos a estar viendo en stream y vamos a hacer la previa por ahí. Pero, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, que nos den fechas concretas de contenido. Porque acá tenemos, por ejemplo, lo que fue la gala de Calphion, ¿no? Que fue la del 12 de diciembre de 2020. Y nos dijeron, bueno, temporada de invierno, está bien. Terminó saliendo ahí con la nueva, la clase nueva. Teníamos la raid de Blastar, que era un nuevo jefe que iba a salir todavía. Yo llego a la otra gala y no tenemos fecha ni nada porque no nos dijeron. Después acá teníamos también nueva región, montaña del invierno eterno, la zona de nieve. Que habían dicho que iba a salir invierno. O sea, cuando acá en Argentina sea el verano. Más o menos fin de año, principio del año que viene. Ojalá nos digan, bueno, fin de diciembre sale la región de nieve. Principio de enero, ahí que nos den una fecha. Ya esta región la anunciaron hace dos galas o más. Así que ya va siendo hora. Ojalá nos muestren mucho de esta región. Que ya tendría que estar en desarrollo. Y bueno, después tenemos también el área de grindeo hardcore. Terror del mar profundo. Era un lugar en el que vos podías acceder una vez cada dos semanas o un mes. Así lo estaban pensando. Y vos tenías que matar muchos bichos, oleadas, cosas bastante difíciles. Y si te morías, perdías la mitad de lo que habías conseguido. Y vos te podías ir cuando querías. Así que, bueno, esto tampoco tuvimos novedades. Estaría bueno que ya den una fecha. O sea, también las mansiones. Que, bueno, es un contenido que anunciaron por primera vez en la gala de Calphion. Al igual que este de arriba y el jefe de Blackstar. Mazmorra cooperativa. Esto sí, salió hace tres semanas en Corea. Pero el resto de las regiones, gracias. Que la disfruten los coreanitos. Seguramente lo que van a hacer en la gala es decirte. Sí, la mazmorra va a salir globalmente la semana que viene. Y todos aplaudiendo. Cuando en realidad en Corea la tienen hace tres semanas. Lo mismo las nuevas nodes. Que, bueno, estaban acá arriba. Más o menos. Y van a salir todo lo que es balanceo y nodes. Y eso a principio, o sea, en la primera mitad del 2021. Y solamente salieron en Corea hace unos meses. Y nada más las otras regiones siguen con las nodes viejas. Después, ¿qué más tuvimos? Nuevo continente. Tierra del amanecer. Te hablan de la región esta que va a salir. En Puerto Rat. De la cual estamos teniendo fotos, yo creo, desde 2018. No espero que den nada concreto de esto. Si no, más bien, se quede como está. Y que anuncien cosas de la zona de nieve. Si nos vamos todavía más atrás a la gala de Heidel del año pasado. 30 de mayo. Más de un año. Tenemos algo que quedó totalmente colgado. Que sacaron en el Labs. Que es el servidor donde se prueba contenido y lo dejaron tirado. Que es justamente el árbol de espinas. La fortaleza del árbol de espinas. Que es un modo de juego. PVE, PVP. De 5 jugadores. Donde vas avanzando, matando monstruos y peleando con gente. Que, bueno. Esto lo anunciaron. Así bastante fuerte en la gala de Heidel de hace más de un año. Pero ya lo habían mencionado antes. Y no pusieron nada más. Ni siquiera lo mencionaron. Quizá en alguna pregunta y respuesta en la gala de diciembre. Me parece que ni siquiera ahí. Así que esto ya. Yo lo que espero es que en la gala. No digan. Se viene la mazmorra para todos. Se viene la nueva clase. Que ya sabemos. Con la temporada. Que no estén 15 minutos hablando de la temporada. Sino que den fecha de contenidos que ya anunciaron hace mucho. Y la gente lo está esperando. Esto del rework de las guerras de nodos. Que les mencioné. No lo mencionaron por primera vez en la gala de diciembre. Sino en la de hace más de un año. Donde nos ponían las guerras de nodos. Ya no son tan activas como antes. Y por eso es que lo iban a reworkear. Todavía no salió acá. Así que esto. Para que se den una idea. Cuánto hace que lo anunciaron. Y todavía no salió globalmente. Las nuevas regiones ya hablamos. Otra cosa que esperamos fecha. Es del tema de los cazarrecompensas. Que tenemos por acá. Que esto lo vimos en una stream. Salió en el labs hace 4 o 5 semanas. Es un sistema que cambia bastante lo del karma. A mi lo que me dio mucho hype. Es que cuando vos lo viás. En un servidor de Hadum. Desde este miércoles. Te aparece este videito. Y vos decís. ¿Por qué te hypeás por esto? Porque se ven unas espinas. Y yo estoy esperando el árbol de espinas. Que te diga. No hay más. Me armó una teoría de que esto es un spoiler muy camuflado. De que van a anunciarla. Y de hecho yo. Es el único contenido. El de espinas. Que creo que tienen que anunciarlo sí o sí. No hay chance que no lo hagan. Pero bueno. Ojalá. Después del roadmap. Tenemos evento de preguntas en vivo. Esto es algo nuevo. Porque nos ponen que va a ser. Contestar las preguntas de Black Desert. Junto con los aventureros del mundo. Y recibe las recompensas. O sea. Harán preguntas del. Pero no del lore. Porque yo pameo la R. Nomás no leo nada. Pero ojalá sea algo copado. Y después tenemos. Plática de palabras claves. Esto va a durar una hora y media. Y nos dicen. Va a ser la hora de discutir. Todas las historias que nos enviaron nuestros aventureros. Los discutiremos junto con el tema de las palabras claves. Arenas. 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 Bastante tiempo de preguntas. Yo creo que la última vez fueron unos 50 minutos. Una hora como mucho. Ahora una hora y media. O sea. Tres veces más. Que el contenido que te van a anunciar. Si de esta media hora. Se matan anunciando. La mazmorra. Las nodes. Y la temporada. Cosas que ya sabemos que vienen. ¿Cuánto quedará? Va a haber mucho acá también de contenido. Porque de estas preguntas pueden salir cosas que te dicen. Si esto lo vamos a implementar. Y algunas de esas. Terminaron llegando. Otras. Se lavan las manos. Pero. Vamos a ver que sale de esto. Después al final. Tenemos a las 8. Cierre de la gala de Heidel. Un video especial. Preparado por los mismos aventureros. Espero que no pongan la parte de mi video. Que dice. Nos encanta Black Desert. Por favor. Que solamente. Es una partecita. Son dos segundos. Lo importante de ese video. Señores coreanos. Es la petición. No. Que nos encanta Black Desert. Así que bueno. Va a ser más de 3 horas la gala. Vamos a estar viéndola a pleno. Así que bueno. No voy a hacer muy largo este video. Porque era simplemente una invitación. Al stream. Donde voy a estar viendo la gala. Para que participen conmigo. Se me fue un poquito la mano. Y me puse a hablar un poco de lo que esperábamos. Y eso. Pero. Esto y más lo vamos a hacer. En las horas previas. Entre otras cosas. Así que pásense. Por trobo. Los voy a estar esperando. Recuerden. Muy importante. De verdad. Hacerse una cuenta. Apoyar el contenido. Y con eso me ayudan un montón. Y la verdad. Hacerse una cuenta. Tardan 10 segundos. Comparado a todo el trabajo que hay. Detrás de los videos y los streaming. No cuesta nada. Y después lo que voy a hacer. Son dos cosas. En primer lugar. Exportar la parte de la gala de Heidel. A la tardecita. Ahí para que ustedes. La tengan disponible ya. Y además de eso. Voy a preparar un video. Acerca de. Lo más importante que hubo. Con tiempo ahí. Para. Hablar un poquito. Del contenido que anuncien. Cosas que para mí faltaron. Pues. Claramente nos vamos a llevar. Cosas positivas. Ojalá. Y decepciones. Es indudable. Cada uno. Espera cosas distintas. Es difícil que cumplan. Las que quieren todos. Pero bueno. No espero. Ni tampoco ustedes. Deberían esperar. Si apoyaron la causa. El tema de las arenas rankeadas. Que vean ese video. Que nos den bola. Que digan. Mirá que buena idea. Vamos a sacar arenas rankeadas. Pero ojalá. Al menos. Lo vean y digan algo al respecto. Lo que si espero. Es que saquen modos de juego. PVP. Combinado con PVP. Como el árbol de espinas. Lo que sea. Pero que saquen esas cosas. Que ya nos den una fecha. Eso es lo que más espero yo. Así que gente. Los espero en trobo. Tienen el link en la descripción. En el comentario fijado también. Y síganme en las redes. Donde les voy a avisar. Bien cuando arranco cada stream. Como siempre. Tengo el Twitter. El Facebook. El Instagram. Para lo que usen. Ahí. Me van a poder seguir. Y si son unos Santis. Que no usan ninguna de estas redes sociales. Tienen el Discord también. Tienes el Instagram. Que no usen mío. Gracias por ver el video.